Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de Emprendedores Vicente López. Mi nombre es Mariano Rodríguez y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo transformar tu negocio para enfrentar la crisis. En este caso trajimos a Florencia Chulio, ella es especialista en finanzas y desarrollos de negocios innovadores con impacto, cuenta con experiencia en el liderazgo de equipo para los procesos de turnaround en el ámbito privado, público y emprendedor y es directora de inversiones estratégicas en Fundación Compromiso, creadora de la productora cultural Madre Selva y del podcast Margaritas a los chanchos. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias al Centro Universitario y al equipo de emprendedores de Vicente López, que la verdad es que siempre es un placer trabajar con ustedes, estar en contacto con ustedes. Muchas gracias a vos por haber aceptado estar en esta transmisión en vivo. Y bueno, contanos un poco de qué vamos a hablar en esta charla. Bueno, primero no se asusten, soy especialista en finanzas, pero la verdad es que lo que más me apasiona es en armar y transformar modelos de negocios. O sea, la etapa más innovadora a la hora de hablar de negocios. Así que hoy vamos a estar viendo algunos disparadores, algunas estrategias, ideas. ¿Qué está pasando este momento en las diferentes industrias? ¿Cómo están surgiendo nuevas herramientas, ideas que van a poder aplicar ustedes en sus emprendimientos? Si te parece, ¿los dejamos, los dejo directo con la charla? Dale, Bárbaro. Algo que está bueno comentar es que todas las preguntas que tengan las pueden ir dejando y me las van a ir compartiendo para que la verdad es que esto se vuelva una conversación y no tanto una una conversación mía solo, un monólogo, que aparte no los veo. Entonces, me parece que está bueno que vayamos construyendo una conversación en sintonía también con lo que yo les proponía de la creación colectiva. Perfecto. Cualquier consulta que tengan las pueden dejar en el chat. Nosotros se las vamos a estar acercando a Florencia para que vaya interactuando con ustedes y poder hacer de esta charla algo un poquito más lúdico y pedagógico para que nos sirva a todos, tanto a los emprendedores que nos están viendo como a vos para poder dictar este contenido. Ahora sí, bueno, me lo dejo más tiempo y lo dejo con permiso. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿a qué me refiero con lo que es la creación colectiva? O un concepto que está dando vueltas que es el collective learning. Básicamente, el aprendizaje colaborativo es una situación en donde 2 o más personas intentamos aprender algo de manera conjunta. O sea, se da vuelta el 1 a 1 y estamos hablando más de un ecosistema. Estos son algunos conceptos que los negocios digitales ya tienen incorporados en el core, que es el modelo central de sus negocios, ¿sí? No pasa a ser algo complementario o aledaño, sino que está inserto en la estrategia más principal de su negocio. Entonces, hoy en día hay muchas iniciativas como, por ejemplo, Convidarte, donde es una red de varias personas que están cocinando desde su casa para que con las viandas que hacen les llegue a personas que están en situación muy vulnerable, que no tienen para comer. Entonces, la verdad es que si nosotros antes de este contexto tan particular pensábamos en cuántas personas podían involucrarse en generar alimento, en bajar un poco la tasa de hambre, que es una problemática mundial en nuestro país con todo este contexto cada vez es peor, si nosotros pensábamos eso antes de la pandemia diríamos, no, bueno, muy poca gente se va a animar y se va a entusiasmar en cocinar cada uno desde su casa. Pero con este contexto, la verdad es que hoy hay más de 7,000 personas en este momento cocinando en sus casas para poder ayudar al resto. Esto se los traigo, es un ejemplo, pero para que ustedes empiecen a pensar cómo se pueden armar redes virtuosas a la hora de generar los nuevos emprendimientos. Hoy en día, para los que estén, si hay algún emprendedor del otro lado que está escuchando que está haciendo exactamente lo mismo que hacía hace 3 meses atrás, bueno, llegó el momento de que pongan un stop, un freno y que piensen, repiensen, reinventen sus estrategias. A esto, este proceso de repensar de una manera en 360 grados un negocio, lo llamamos turnaround, donde es hacer cambios completamente trascendentales, trascendentales para generar un impacto y un resultado positivo en las organizaciones. No es el famoso, bueno, empiezo a pensar de todos los productos que yo tengo, puedo analizar las rentabilidades y decir, bueno, llegó la hora de discontinuar una serie de productos o ver, revisar las unidades de negocio. ¿Qué son las unidades de negocio? Bueno, las diferentes áreas que yo tengo en mi empresa. Por ejemplo, si vendo un producto, si además monetarizo a través de un blog. O, no sé, por ejemplo, Danone, que tiene los diferentes negocios, uno es Aguas, otros Lácteos, otros Nutricia. Bueno, las diferentes áreas, no en términos comerciales, de marketing, de comunicación, sino en términos de los productos y propuestas de valor que yo ofrezco a mi comunidad. Entonces, bueno, esos cambios en los cuales yo he vivido en el mundo privado, en empresas donde teníamos que armar nuevos equipos de trabajo, en repensar el lanzamiento de nuevos productos, en el circuito comercial, cómo yo llego a mi cliente, que en este momento es una de las principales variantes que se modificó debido al encierro, a la cuarentena, que estamos cada uno desde su casa. Cómo eso obviamente me impacta en mi estructura de costos. Entonces, que hoy en día hay muchos productos que el packaging, que uno estaba tratando de reducir de manera, digamos, el packaging es algo que uno lo tira apenas lo compra. Bueno, hoy en día se están revalorizando otras partes del producto que capaz antes no le dábamos tanto, no le prestábamos tanta atención. Y la verdad es que no es un momento fácil para los emprendimientos. Ahora les quiero mostrar un chart de las industrias que están en mayor problemática hoy en día. Pero sí la verdad que recordemos, como emprendedora que soy, que el emprendedurismo es el corazón del cambio. O sea, son los emprendimientos los motores de la innovación disruptiva. Entonces, la verdad es que es un gran momento para que desde nuestro ámbito surjan las nuevas ideas y un poco también en nuestra cuota de querer cambiar el mundo, de aportarle algo al mundo, que tenga un impacto positivo en la sociedad. Entonces, hoy voy a estar hablando un poquito de la parte de negocios sociales, de la economía de impacto, que es algo en la cual estoy involucrada y que realmente creo que es repensar la economía y ver las finanzas desde otro lado. Pero, bueno, hoy, a ver, un poco empezando desde la base a la hora de hablar de modelo de negocios. No sé si espero que alguno de los alumnos con los que compartimos el año pasado el curso de emprendedores, que siempre es un placer compartir con ustedes las clases. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que es un modelo de negocios, ¿no? Que es algo que yo estaba comentando en la charla y que básicamente el modelo de negocios lo que hace es describir las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor. Entonces, hay 4 áreas principales en todos los negocios. Uno son los clientes, otro es la oferta, otro es la infraestructura y otro es la viabilidad económica. Entonces, el cliente primario, que es al que uno siempre está pensando el producto o el servicio que uno ofrece, las estrategias pueden ser 2, ¿no? A la hora de pensar en nuestros clientes. Hay estrategias comerciales que son de nicho o de volumen. De volumen es si apuntan a una gran cantidad, o sea, yo voy con un precio bajo, pero apunto a un volumen, a vender mucha cantidad. Y en cambio de nicho es un precio más elevado, pero voy a consumidores que deben tener determinadas características, o sea, segmento muy bien el target al cual yo apunto. Entonces, claramente con este contexto, muchos negocios que eran de volumen van a migrar al nicho. Los restaurantes, por ejemplo, que tenían para hacer 80 cubiertos, bueno, con las medidas que hay que tomar cuando se habilite en, digamos, en la nueva normalidad, como ya está sucediendo en Europa, por ejemplo, que ya están abriendo algunos restaurantes, bueno, claramente no va a ser de volumen, o sea, van a ser menores los cupos que hay disponibles. Entonces, nosotros tenemos que repensar, bueno, no puede aumentar tampoco el precio, que sea completamente exclusivo, porque cuánto me tiene que dar, o sea, tengo que hacer los cálculos para que yo pueda, digamos, a fin de mes poder tener una rentabilidad. Entonces, todos los negocios tampoco van a poder migrar a un target exclusivo. Entonces, ahí lo que me tengo que poner a repensar son los costos que yo tengo en mis productos, si podemos minimizar algún costo o si voy a estar bajando la calidad en algún tipo de servicio que yo ofrezco. A ver, no sé si hay algún tipo de preguntas. Lilén me va a estar compartiendo, supongo. Bueno, me pueden ir interrumpiendo, porque también está bueno, me resulta interesante saber si tenemos del otro lado algún emprendedor que tenga una estrategia de volumen y que está migrando hacia una estrategia más de nicho, más exclusiva, apuntando a un target diferente. Entonces, ¿qué están empezando a modificar o qué tengo que repensar a la hora de ofrecer ese nuevo servicio, ¿no? Esa nueva experiencia para que me elijan a mí contra mi competidor, ¿no? Un poco en el Canvas, que es esa herramienta que solemos ver, que es un poco el mapa donde yo visibilizo tanto los segmentos de mercado, las propuestas de valor, los canales de comunicación, de distribución, de ventas, las relaciones que yo tengo con mi cliente, que ahora están migrando, obviamente, de una manera muy acelerada al mundo digital. O sea, un poco lo que estamos viviendo se iba a vivir en unos años, pero lo que hizo este contexto fue acelerar y había algunos negocios que estaban más preparados y que otros tuvieron que emigrar en estos 3 meses a una estrategia digital. Entonces, ¿qué aprendimos también? Háganse esas preguntas. ¿Qué aprendieron en estos últimos 3 meses que quiero sostener, que quiero mantener cuando la nueva normalidad surja? Por ejemplo, para aquellos locales que la única relación que tenían era en presencial con sus clientes, bueno, ¿cómo las estrategias de marketing digital, de estar presentes en todas las redes sociales, en las pueden seguir manteniendo e invertir? O sea, porque es un momento también en el cual uno tiene que estar invirtiendo en algunas herramientas de innovación, en research and development, que es en la parte de investigación. O sea, de estar mirando también otros negocios, investigando, entendiendo cuáles son los modelos de negocios en el mundo digital. Seguramente que hay algunos aprendizajes y herramientas que van a estar utilizando y que es un aprendizaje en el cual uno se lleva desde todo este contexto y de esta crisis en la que estamos viviendo, donde obviamente la economía está golpeada y va a estar golpeada más adelante. Entonces, también pensar en las actividades clave que hacen a mi negocio y las asociaciones. Algo que yo recomiendo siempre mucho es pensar en las articulaciones y asociaciones como una parte core y principal de nuestro negocio. Porque muchas veces uno no está pensando en cómo puede construir con su competidor, de la mano de su competidor. Nosotros, por ejemplo, voy a contar un proyecto en el que yo estoy trabajando dentro del equipo de Fundación Compromiso, que es Potrero Digital. En Potrero Digital nació hace 3 años como una red de escuelas de oficios digitales, donde en este momento tenemos 9 escuelas que están obviamente cerradas. Entonces, en vez de sentarnos a esperar, bueno, cuando abran las escuelas vamos a poder llegar a los chicos, no, justamente nuestros alumnos son de contextos vulnerables, necesitan hoy más que nunca aprender sobre nuevos oficios digitales para poder tener trabajo, con el objetivo de generar fuentes de trabajo. Entonces, nosotros lo que creamos no fue en cursos nuevos o nos metimos a desarrollar los contenidos y la comunicación, sino que lo que nosotros pensamos es cómo poder armar la red con los mejores jugadores que hay en el mercado tecnológico. Entonces, el curso de marketing digital lo hacemos en alianza con Google. Y sí, y a Google también le interesa estar en el negocio porque es alcanzar una nueva población, es poder también contribuir este impacto positivo en las comunidades. Entonces, yo los invito a que piensen en esa red de alianzas que ustedes en su emprendimiento pueden construir, ya sea desde un ámbito público, que muchas veces capaz solamente pensamos al ámbito público para aplicar algún subsidio o algún fondo. No, ¿por qué no pensamos en poder hacer alianza con alguna secretaría? Que no sea capaz, no tenga tan relación directa. Nosotros no estamos pensando en hacer alianzas con educación, sino que muchas veces hacemos alianza con otras áreas del negocio que son transversales a nuestro campo de acción. Entonces, también es pensar un poco lo no tan obvio a la hora de hacer alianzas. En el ámbito privado, siempre uno es, bueno, voy a ir a pedirle al privado que me compre un servicio. Muchas veces es pensar desde esa otra organización, ¿por qué le interesa articular o sumarse a mi emprendimiento? ¿Qué es lo que yo le voy a estar ofreciendo que ningún otro se lo va a estar solucionando? Pensar en esas soluciones. Con el mundo social, o sea, poder hacer red, nosotros en este momento estamos armando redes colectivas con otras organizaciones porque es momento de trabajar de manera unida, ¿no? Salir un poco del ego y de no de pensar que nosotros con nuestros proyectos o desde nuestro campo de acción somos los únicos que estamos haciendo eso para poder trabajar de una manera colaborativa, armar red y ecosistema con las otras organizaciones que pueden ser hermanas a nuestros emprendimientos. Es un momento como muy particular para poder aliarnos. Y después también se pueden pensar en articulaciones con organismos multilaterales que están pensando capaz un poco más en la región o en ofertas un poco más grandes. Entonces, bueno, me parece que a la hora de pensar hoy en día la distribución, o sea, cómo nosotros llegamos a nuestro cliente, que es algo de lo que más se transformó en este último tiempo, está bueno que pensemos en hacer alianza con estas plataformas que hoy en día están tan de moda y que uno hace unos años atrás no se hubiese imaginado que los que estaban habilitados para circular eran estas organizaciones, ¿no? Entonces, también anímense a contactar hoy en día por LinkedIn, la verdad es que es muy sencillo, por las redes uno se puede estar conectando y contactando con personas. Estamos a un WhatsApp de distancia de alguien que nos pueda ayudar mucho para nuestro proyecto. Entonces, lo que los invito es a repensar un poco esas estrategias de cómo me voy a estar conectando, qué vínculo voy a estar creando con mi cliente. Antes era todo más presencial. Bueno, cómo a través de las redes yo puedo también generar algo más personalizado, una propuesta más personalizada con mis clientes. ¿Cómo voy a estar monetarizando? Es una palabra, digamos, que en el mundo emprendedor usamos mucho porque tenemos una idea genial y queremos salir al mercado, pero nos olvidamos muchas veces de, bueno, cómo voy a estar haciendo dinero. O sea, cómo va a lucrar esa idea que yo tengo, que en el mundo digital casi todo lo que uno consume es gratuito además. Entonces, la tecnología también nos ayuda a repensar en este momento cómo hacer un modelo de negocios diferentes. Uno está tomando las universidades más importantes, lanzaron muchos de sus cursos gratuitos, pero el diferencial es que te cobran la certificación. O, por ejemplo, en la industria editorial, yo que trabajo mucho en el mundo, en las industrias creativas, en el mundo cultural, está bueno también saber si del otro lado hay algún artista, algún creador, alguien del mundo cultural que es una de las industrias más golpeadas, porque a la vez estamos todos consumiendo culturas de nuestras casas, pero el desafío justamente es lograr la monetarización en esas industrias. Entonces, bueno, uno piensa en las herramientas tecnológicas que utilizamos que son gratis, pero nada es gratis en esta vida. Entonces, nosotros estamos dándoles nuestras bases de datos, información personal, a la vez que recibimos del otro lado publicidad completamente personalizada a través de las plataformas, que obviamente uno, esto se logra gracias a los algoritmos, en los cuales uno va cargando información y van teniendo un perfil cada vez más cercano a nuestros intereses. Entonces, nos pueden hackear nuestra emoción, nuestra adicción a estar constantemente presente siempre en, digamos, alerta de las notificaciones. O sea, las notificaciones lo que no buscan es notificarte. Las notificaciones están ahí porque están manipulando un poco nuestra atención, ¿no? Marcan nuestra agenda. Entonces, también está bueno pensar en cómo nosotros repartimos nuestro tiempo. O sea, cómo tenemos que dedicar hoy en día que nuestros estímulos están completamente todo el tiempo afectados por las aplicaciones o nos interrumpen, digamos, en nuestro accionar, está bueno que estemos alerta de eso y que distribuyamos nuestro tiempo de una manera eficiente. Porque, básicamente, el algoritmo siempre que te busca te va a encontrar. Entonces, está bueno que seamos conscientes de eso y que lo utilicemos a nuestro favor. Hay una persona a la cual les quiero recomendar. Es un momento también, me parece, está bueno. Hay tantos webinars y tantas cosas dando vuelta que está bueno centralizar y focalizar en las recomendaciones que a uno le llegan. Entonces, se las quiero compartir, que es Pascal Finet, que es quien lidera el laboratorio de emprendimientos de Singularity University, que es una universidad que está en California, que se caracteriza por ser una de las más creativas que estaban mirando el mundo de acá a 50 años. Donde da algunos tips para este momento, que es, por ejemplo, ser veloces. O sea, no estar esperando a que el producto sea perfecto. Vieron que muchas veces la autoexigencia del emprendedor hace que uno esté tarde, esté lanzando tarde. Entonces, es un momento de estar jugándonos y salir al mercado de una manera más veloz. Porque a veces ser los primeros es lo que gana versus la perfección, ¿no? También ser muy claro en las comunicaciones que uno está dando. Porque hay una cantidad de contenidos dando vuelta que hace que nuestro cliente se pierda. Entonces, ser muy concisos en las comunicaciones. En estar en este networking que hoy en día muchos de los emprendedores estamos circulando por espacios, en cócteles, eventos, bueno, que hoy en día claramente migró hacia lo virtual. Entonces, pertenecer a algunas redes en donde nos hacen pensar o estar pensando de una manera diferente. Donde nosotros rompemos un poco la rutina y la inercia del día a día para poder estar prestandole atención a lo que es importante, a cómo aprendo del otro, ¿sí? Estar abiertos a poder nutrirme de información del otro. En ser resilientes los emprendedores. Muchas veces la verdad es que tenemos que enfrentarnos a muchas situaciones de crisis, de desafíos constantes en el día a día. Entonces, la verdad es que tenemos que sobreponernos a esas situaciones adversas como la que estamos viviendo hoy en día y poder pensar de una manera positiva qué aprendemos y qué vamos a poder captar. O sea, cómo nuestro emprendimiento, nuestro negocio va a poder adquirir nuevas funcionalidades que tal vez no las habíamos pensado antes y que hoy en día nos la imponen de una manera completamente obligatoria. Bueno, habiendo pasado un poco por estas diversas áreas de los negocios, ahora lo que quería hablar un poquito más es de la economía colaborativa que muchas plataformas están utilizando. Vieron que antes, por ejemplo, en el mundo editorial uno se mataba porque le publicó en su libro. O sea, estaba constantemente rechazado y teniendo que sufrir adversidades para que le publiquen su libro. Bueno, hoy en día hay plataformas que se dedican a, justamente, es la estrategia en adver, o sea, en contraposición, que es vos sos libre de escribir y de publicar tu texto de manera online. Entonces, estos negocios que son de open source, de no, vieron que siempre lo digital es, yo abro, abro un poco mis secretos, comparto para que el otro capte, ¿no? El código abierto y construya desde eso. Entonces, nosotros en nuestros negocios que podemos poner a disposición del otro, crear con el otro, crear contenido con mi cliente, incluirlo en una economía más colaborativa que pensar en los cuales nosotros únicamente le estamos proveyendo un servicio, ¿no? Sino que, justamente, haya un intercambio. Y otra economía a la cual a mí me gusta mucho y que, la verdad, es que es nueva, o sea, hace 10 años nació la economía de impacto, que es, justamente, pensar, es una revolución que sucedió en Gran Bretaña y que es, justamente, nos ponemos a pensar en qué tipo de mundo uno quiere vivir, ¿no? Y que no esté pensando únicamente en las finanzas para ganar dinero en un mundo tan capitalista, sino que tenga un doble retorno, ¿no? Y un poco las empresas B que están buscando, no sé si conocen el concepto de B Corp. Bueno, las empresas B hace unos años nacieron, justamente, es una certificación, no es un tipo de personería jurídica, sino que es una certificación que una empresa puede hacer y que entra a esa red, por eso también les recomiendo en este momento pertenecer, ser parte de algunas redes que nos pueden nutrir, donde están buscando un triple impacto social, económico y medioambiental. Entonces, los negocios no están únicamente buscando el fin de lucro, cómo puedo lucrar y cómo puedo ganar más dinero. Sino que lo que están buscando es cómo yo puedo generar un impacto positivo en una comunidad. Y un ejemplo que les voy a dar para que baje un poco el concepto de la economía de impacto, esto nació en la cárcel de Peter Sparaf, en el Reino Unido, donde estaba Social Finance, que era la organización social, es un modelo tripartito donde tenemos la organización social que se encargaba de que los presos no reincidan en la cárcel, en el sistema penitenciario. Por otro lado, tenemos a los inversores privados que se encargan de financiar a las ONGs para que puedan llevar a cabo sus programas, tanto de empleabilidad como de capacitación. Y el mundo público, donde logra que cuando un convicto no reincide, tenga un ahorro en el gasto público. Entonces, tenemos estas 3 partes donde el sector público, con lo que se ahorra, le devuelve al inversor, al sector privado, su inversión. Y según los resultados, por ejemplo, si el 13% no reincide, la tasa de interés, el retorno es X. ¿Sí? En la tasa de reinserción es mayor, el interés es mayor. Es como en el mundo privado, ¿no? Que en el mundo de las inversiones, donde a mayor riesgo, a mayor rentabilidad, estas reglas se mantienen. Y justamente lo que buscan es poder financiar iniciativas que están buscando generar un impacto positivo y sacar a las personas, o sea, darles una nueva oportunidad, en devolverles un poco la posibilidad de reinsertarse en el mundo laboral y de tener dignidad, ¿no? Obviamente por poder trabajar, sector en el cual pertenecían. Entonces, es muy importante estas herramientas porque justamente están movilizando millones y millones de dólares en el mundo para poder instaurar estos sistemas en donde el inversor no está solamente buscando lucrar y tener un impacto financiero, sino que justamente es mirar a un modelo no tan desigual donde se equiparen un poco las oportunidades. Entonces, bueno, estos bonos de impacto social, Impact Social Bonds, que nacieron en Inglaterra, ya están en muchos países del mundo. En Argentina tuvimos uno, el primero que se lanzó fue en 2017, que hoy en día está en proceso de implementación y en el cual lo que buscaba era poder brindarle educación a las personas de contextos vulnerables que no podían acceder a ese tipo de capacitaciones digitales para que se reinserten en el mundo laboral. Esto está sucediendo y un poco, obviamente, que ante esta situación, el sector público está cada vez más complicado y sobre todo en Argentina. Entonces, también lo que es muy interesante es ver el modelo de inversor privado, o sea, hacerlo dentro del mundo privado. Se puede. Sí, los invito a que si les interesa este tema en una de las páginas que les recomiendo es www.onimpact.com, donde pueden ver toda la información que yo les digo. Ronald Cohen es quien creó este nuevo tipo de sistema. Y, bueno, la verdad es que estuve con él, es, perdón, es www.onimpactnow.org. Después, Marian se los puede tal vez compartir esta información, ¿no? Pues, no, ok. En Argentina el año pasado se llevó a cabo el primer congreso internacional. Vinieron de todas partes del mundo para hablar sobre estos temas e instaurarlos. Yo tuve la posibilidad de estar con Ronald Cohen y estar un poco, digamos, conversando y reflexionando sobre estas prácticas para Latinoamérica, para traerlas a Latinoamérica. Bueno, así que la verdad es que en este contexto es importante que estemos también pensando en cómo desde nuestros emprendimientos podemos ayudar al otro, ¿no? O sea, ese propósito que internamente está, que hoy en día más que nunca hay que reflotarlo y hay que repensarlo y ponerlo sobre la mesa. Digo, ¿qué es lo que a ustedes les motivó a crear su emprendimiento? Bueno, me parece que hoy en día lo que están buscando los consumidores justamente es consumir con propósito, ¿no? No solo el consumo por consumir es algo que cada vez se está desemprendiendo, ¿no? Está en retroceso y lo que se busca cada vez más es poder consumir proyectos, servicios, productos que tengan un propósito positivo. Entonces, esos valores que nosotros tenemos internamente y que nuestras marcas, pensar a nuestra marca con qué personalidad tiene nuestra marca, ¿no? Qué valores, qué códigos, qué características tiene nuestra marca, es algo que es importante en reflejarlo y comunicarlo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta del otro lado, si nos quieren compartir algún proyecto que estén repensando. Ah, perfecto. Dale, ahora te lo paso, así se los podemos compartir. Después alguien también que les recomiendo que lean es a Eduardo Castica, que es un creativo. Es momento de estar cerca de amigos o colegas del mundo creativo porque son quienes hoy en día están proponiendo estrategias, herramientas que hacen que repensemos un poco los negocios. Entonces, les recomiendo que lo lean a Eduardo Castica. Bueno, no sé si pudiste compartir. Qué difícil se hace el no mirarnos, el no vernos, el no estar un poco conectados del otro lado. La verdad es que, bueno, espero que me estén escuchando, que esté siendo clara la conversación. Quería compartirles también hoy un proyecto en el cual estuve en Israel y estuve en sus oficinas, que es eToro, que viene también un poco a proponer, es una plataforma de financiamiento, pero se definen ellos como una red social de las inversiones. O sea, vieron que las financieras siempre tienen, o sea, uno está como intermediando, quiere comprar un bono, quiere comprar una acción y del otro lado tiene una financiera que se encarga de facilitarnos la entrada al mercado de capitales. Bueno, eToro a lo que se dedica es a presentarnos los perfiles que tienen los inversionistas. O sea, por ejemplo, yo en qué estoy invirtiendo y puedo copiar las carteras de esos otros inversores. Entonces, eso es lo que les digo del open source, ¿no? Que es poner a disposición, abrir los secretos un poco o la manera de hacer las cosas, compartirlo en una comunidad. Entonces, eToro es uno de los proyectos que está creciendo, la verdad, que de una manera muy acelerada en el mundo y que nació desde un concepto completamente innovador que es hacer una red social de inversiones, ¿no? Que yo pueda mirar las carteras de los otros y copiarlas y luego ir a invertir en esas carteras. Entonces, también les voy a compartir esa web porque es muy interesante el negocio, negocio, o sea, cómo están surgiendo nuevos negocios en este mundo digital para que las miremos y pensemos en nuestros negocios. De marketing les recomendé a Eduardo Castica. Se llama Además a emprender, recomendaciones e ideas para hacer negocios con creatividad. Es un libro que es muy interesante para este momento, para que repiensen sus negocios. Así que, bueno, eso es un poco, no sé si hay alguna pregunta o algún proyecto que nos quieran compartir. Dentro de las industrias creativas, este es un momento bastante complicado, pero también es el momento en el cual los artistas hoy más que nunca tienen la posibilidad de crear cosas disruptivas, diferentes y de cómo pensar ese negocio, ¿no? Por ejemplo, la industria de los videojuegos, que está dentro de las industrias creativas y es una de las que más está en auge, donde antes el negocio era que vos te compres un juego, ¿no? O sea, cómo lucraba la empresa era vendiendo, ¿no? En el retail, en la venta al pormenor, vendías juegos. Bueno, ahora no ese es el negocio. Ahora el negocio es, te dan gratis el acceso y vos compras cuando estás adentro de ese videojuego, ¿no? Para poder tener más puntos, para poder tener más resultados. Entonces, bueno, esos son ejemplos que me parecen interesantes de repensar para después poder migrarlo a los servicios que nosotros tenemos, ¿no? Y algo que me parece interesante en que bajen a papel y que escriban y que hagan listas y que lo conversen con amigos, con personas que tienen en su círculo interno, en su primer cordón, es el por qué de tu negocio. O sea, ¿por qué lo estás haciendo? No para qué o el cómo o el qué, el por qué, ¿no? Y algo que a mí me gusta mucho es pensar, o sea, ponernos un recordatorio, es una frase que dice, dedicate a hacer algo en tu vida que si no lo hicieras no se haría, ¿no? O sea, ese diferencial o ese valor agregado que nuestro negocio y que nuestras actividades pueden generar en este contexto, ¿no? Pensando un poco en cómo podemos ayudar a los otros también, desde la parte más social que a mí tanto me... Bueno, para cerrar, la verdad es que les agradezco un montón a los que participaron, a los que estuvieron del otro lado. Marían, ¿les vas a dejar mis redes o mi mail para que se contacten por cualquier consulta que tengan? Para que estemos en contacto, me encanta siempre seguir en contacto con las personas que pasaron por los cursos. Hay un concepto al cual yo hablo y que me gusta mucho que es del slasher, que viene del concepto slash, slash es barra, en donde los emprendedores muchas veces no nos dedicamos, no tenemos una sola etiqueta, ¿no? Soy financiera y únicamente puedo definirme bajo esa etiqueta, sino que podemos tener, soy financiera barra comunicadora, barra artista plástica, o sea, que puedo ir poniéndome otras etiquetas y liberarme un poco del mandato cultural y que muchas veces nos imponen a que tenemos que elegir una sola vocación y tener un solo interés. Ese concepto del slasher, también tengo una charla en el mundo de las ideas, que es de la comunidad TED, donde pueden verla y que la verdad es que recibí justo hoy un mensaje de una emprendedora que pasó por el curso de Vicente López que nos decía que la verdad es que esas etiquetas, esos nuevos conceptos son liberadores y que hoy en día me parece que está bueno al ser un momento de tanto cambio, de tanta irrupción, que estamos tomando cursos, estamos viendo nuevas ideas, que nos liberemos un poco de esas trabas y de esos desafíos que muchas veces nos autoimponemos y que podamos vivir realmente de lo que nos apasiona y que pueden ser varios intereses. Así que, bueno, un poco cerrar con esta frase que es, el presente es el mañana del que estábamos hablando ayer, ¿no? Bueno, les agradezco un montón y espero que cuídense, quédense en casa y, bueno, y que juntos vamos a poder salir de esta situación y que nuestros emprendimientos van a hacerse ir, o sea, que también les quiero transmitir un mensaje muy positivo para que piensen, exploren, diviértanse creando en este momento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. La verdad es que muy buena la charla. Antes que se vayan, les queremos dar dos sugerencias. La primera es que ingresen sus datos en nuestro newsletter, ingresando en vic.ly barra emprendedores.bl para que les lleguen por mail todas nuestras novedades, las charlas, los talleres, cuando empecemos, cuando podamos empezar nuevamente el curso de emprendedores. Bueno, que les pueda llegar toda esta información por mail. Y además les queremos comentar que mañana vamos a estar haciendo un vivo desde el Facebook del Centro Universitario Vicente López que se llama Repensando el Liderazgo para la Nueva Normalidad. Este vivo es mañana a las 18 horas. Es completamente gratuito, como lo que estamos haciendo acá. Y, bueno, los queremos invitar para que puedan verlo y disfrutarlo y también conocer más herramientas que los ayuden a seguir emprendiendo. Muchísimas gracias Florencia de nuevo por tu tiempo. La verdad es que fue súper completa. Un montón de gente mandándote saludos por lo que estoy viendo. Muchísimas gracias.